Hola Spider-Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y hoy os traigo otro gameplay, en este caso es Spider-Man, Spider-Man de videogame, es un arcade, las que se jugaban en las salas de arcade poniendo monedas y bueno, es un juego curioso, es un beat'em up, habrá que ver ahora la historia y que podemos llevar a varios personajes como podréis ver y bueno, vamos a probarlo, a ver cómo queda de estar, con este botón metemos las supuestas monedas, si escucháis se escucha Spider-Man, vamos a meter monedas a tope y vamos a probar, y aquí pues nos dejan elegir entre Ojo Balcón, o Hawkeye, Spiderman, Black Cat la Taneira, o Submariner, o Namor, evidentemente, vamos a elegir a Spiderman, ¿no? Vamos a ver y este para pegar, ¿vale? Pues vamos a ello, es el típico juego de pegar golpes y matar gente, de momento nos dejan hacer muchas cosas, sé que luego cambia el aspecto del juego, ya lo veréis, bastante curioso, lo probé un poquito, uy, vamos a acabar con este primero que parece que es más fuerte del resto, estos juegos se podían coger, hubo muchos juegos en la época famosos, uno de mis juegos favoritos era el Exit of Rage 2 para Megadrive, no sé si os sonará, pero era un juegazo en algún momento, hubo muchos más, hubo el Lonely Dragon y Final Fight, en aquel momento se hicieron muy famosos ese género, a ver si deja saltar este hombre por aquí, aquí se baja el Lesto y vemos a el Escorpión, vamos a ver si conseguimos ganarlo, detrás está Venom, si os fijáis, encerrado, el Y-Log, warning, warning, que viene Venom, espera, ahora sacábamos, uy, madre mía, ay, suéltame Venom, aquí golpeando, parece ser que es facilito este Venom, como veis la vida está bajando bastante rápido, pero me ha bajado bastante la vida, tengo 183 puntos de vida, ah, porque estoy encima del lodo este del simbionte, uff, vale, uy, ha cogido la roca y salió más adelante, y ahora cuando os digo que cambia un poquito el aspecto del juego, que hay que, veis algo, voy cogiendo vida, hay que ir subiendo para arriba y lanzando, ahora sí que me dejan lanzar redes que antes no podía, y se vuelven un plataformas, de repente el juego, por favor, me hace falta vida, porque estoy al mínimo, voy a subir arriba, no, ah, te puedes pegar, genial, no lo sabía, voy a pegarla aquí, oh, aquí vemos a Namor, si os habéis fijado, ahora que los gritos, uy, wow, ven un gigante este, es que hay un límite de vida, si os fijáis, pero cuando se me matan, utilizaré los créditos, que para eso son infinitos, pues mira, acabo de ganar, creo, bueno, al menos esta fase de, vale, me ha ganado, le dijimos otra vez a Spider-Man, que sé qué es lo que queréis ver, y ahora, le hemos vuelto a ganar, y hay que seguir subiendo, y imagino que es, todo el rato lo mismo, o sea, ir golpeándole, y que va a ir subiendo, parece a ser que, hay una gema de poder, o algo parecido, y nos cogemos a este, super helicóptero, que nos lleva, a un sitio, a un tejado, donde podemos tener, aspecto de antes, con lo cual, podría ser la pelea, típica, vamos a ver, qué pasa, si nos inventamos, algún otro villano, no, creo que sería interesante verlo, oye, el juego no está mal, es entretenido, esto para jugar con colegas, uno llevando, a la gata negra, y otro Spiderman, o así, tiene que ser bastante divertido, en su día, se jugaba, poniendo 25 pesetas, o algo parecido, o sea, sería ahora 15 céntimos de euro, si hoy posiblemente, esto costaría un euro, por partida, o algo parecido, pues un juego, del principio, de los 90, creo que es el 91, 92, o sea, que está bastante bien, para la época, vale que era una, recreativa, que no era una consola, las recreativas, tenían más potencia, pero está bastante bien, a ver si me cargo, el chico rojo este, que me está resistiendo, parece ser que, hay algunos, que son más fuertes, que otros, y este de rojo, en sí, que se nota, que ha subido mucho el nivel, de repente, pasaba muchas veces, esto en las recreativas, que el primer nivel, era facilito, para que, te picaras, pero, en cierto momento, para que pagaras más, me da mal a matar, voy a coger otra persona, voy a coger la gata negra, para probarla, uh, ah, pues mira, hablan del sorcerer stone, no son exactamente, entonces las gemas del infinito, son parecidas, porque así, se llama como de, de mago, o así por el estilo, sería la traducción, no, no existe, uh, podemos golpear al listo, a lo mejor, se me para algo, golpear en la, en el depósito de agua, o sea, vamos a poder romperlo, a lo mejor hubiese servido, si estaba bien aún cerca, hemos ganado, y pasado de fase, a ver hacia, el duende verde, para la tallera, que se, bueno, se balancea con un gancho, imagino, a ver, si nos matan, probaremos los otros personajes, y ya pagaremos, el juego, si me permites, para que lo pudiera, hiciera un poquito, creo que es curioso, ver un poquito de, de cada juego, pero tampoco, nos lo vamos a pasar entero, creo que sería excesivo, el juego, me salgo bastante, eh, tiene el espíritu, de los, de los cómics, de aquel momento, bueno, el aspecto, de los personajes, y demás, y a la vez, es un beat em up, parecido, pues esto, a los, éxitos reich, o, u otros, que pudiésemos ver, en la época, estamos encima, de un, ceppelin, o algo parecido, ahí mira, vida, perfecto, para la gente, que tenéis, plays 5, y demás, podéis pensar, que esto es, súper antiguo, y los áfricos, son muy malos, pero en su momento, esto era, la leche, vamos, aquí me han rodeado, me parece aquí, voy a morir, en este momento, porque, son demasiados, tiene que haber avanzado, más poco a poco, para que apareciesen, poco a poco, los personajes, sí, vamos a ver, qué pasaría, con Namor, Namor, es mucho más fuerte, que tieso es Namor, este sí que está mal hecho, respecto a Spiderman, a Spiderman, y la gata no era, la verdad, aparte que Namor, es mucho más fuerte, contra estas personas, no tendría que tener, ningún problema, es Namor de Hacendado, vale, vamos a pensarlo así, alright, quién es este bicho, ah, el lagarto, ah sí, es el lagarto, porque si os fijáis, le falta un brazo, vamos a ver si podemos, pegarlo con el lagarto, y ya pararíamos aquí, el gameplay, porque también es inversa, en los mismos golpes, si os fijáis, poma, vaya golpe mal, poma, otro, este lagarto, es mucho más fuerte, que Venom, o que Venom, si os fijáis, la vida, va muy poco a poco, bajando, pero yo solo hacían, para que, bueno, te gastases más, simplemente, gastas más dinero, en la, en la sala de juegos, ya, ahora hemos vencido igual, y ahora, bueno, volvemos a hacer esto de, ah, mira, lanza, lanza rayos, bueno, Namor, si salta, ah, en vez de lanzarte las arañas, Spearman, imagino que el gancho, la gata negra, una borlanza, rayos, bueno, un poquito más, para que veáis un poco más de juego, pero, pararemos enseguida, eh, si queréis, os enseñaré como se juega el halcón, para acabar, y si os fijan, baja la vida por nada, porque me han golpeado, pero, pero, ya solo pasa por encima de ese un quesillos, ya te voy a bajar la vida, ya con ese objetivo, ¿no? de, que te acabas gastando más dinero, o que te picaras, y que, para pasarte el juego, pues, le fueras echando monedas a la consola, a la consola, bueno, a la recreativa, anda, mira, electro, bueno, ah, ya, se nota, ha subido mucho el nivel del juego, nos están matando enseguida, vamos a acabar con Spiderman, ¿no? yo creo que sería lo suyo, acabar con Spiderman, y vamos a acabar aquí el juego, pues nada chicos, este es el juego de Spiderman, de arcade, que os ha parecido, os ha gustado, la semana que viene, subiremos, subiremos, otro juego más, voy a deciros, cuál, que lo tengo aquí apuntado, y, la semana que viene, será, The Amazing Spiderman 2, para Game Boy, ¿de acuerdo? cada semana vamos avanzando, en años, para decirlo así, y tocaría, pues eso, jugar al The Amazing Spiderman 2, de Game Boy, y seguiremos con, algunos de Nintendo, Super Nintendo, Genesis, así, poco a poco, iremos viendo, pues todos los juegos, que ha tenido, el Hombre Araña, a lo largo, de su historia, pues nada chicos, espero que os haya gustado, el vídeo, dame un like, suscribiros, y como siempre, saludos, arácnidos, adiós, hasta la próxima, miren, 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 ¡Gracias!